Hola colombianos, quiero contarles que he dado positivo a COVID-19. Hace unos pocos días empecé a sentir una presión en el pecho, unos leves síntomas de gripa y un fuerte zumbido en los oídos. Por recomendación de los médicos me he hecho la prueba y he dado positivo. Por el momento me encuentro muy bien de salud, sin complicación alguna. Estoy aislado en la ciudad de Bogotá, donde espero seguir desempeñando mi labor como senador de la República en la virtualidad, hasta donde la salud me lo permita. Quiero aprovechar para decirle a los colombianos que salgamos si es estrictamente necesario. Trabajar desde la casa, estudiar desde la casa, porque miren las cifras, están aumentando exponencialmente a lo largo y ancho de nuestro país. Espero próximamente estar comunicándoles con la ayuda de Dios, con la fe en él que ha superado este virus, así como esperamos que muchas familias en Colombia lo logren superar.